Agentes judiciales destacados en la delegación regional de Pérez se le detuvieron esta mañana a dos mujeres y cuatro hombres de edades comprendidas entre los 25 y los 37 años, quienes figuran como sospechosos del homicidio de un hombre identificado como de apellido Matt Mujón, de 44 años, y las lesiones con armas de juegos sufridas por una mujer identificada como de apellido Gulmira, 22 años, y un hombre de apellido Alirizóet, todos de origen Uzbezquitaní. De acuerdo con el informe preliminar, los hechos con los que se le relaciona se dieron el martes 15 de julio en horas de la tarde en el sector de San Rafael Norte de Pérez Celedón. Trascendió que los ofendidos viajaban a bordo de un vehículo al cual era conducido por otro hombre, siendo que en el sector antes mencionado los hoy detenidos, quienes son oficiales de la Policía Administrativa, se encontraron realizando un retén, momento en el que dieron la voz de alto al conductor del vehículo, quien hizo caso omiso dándose a la fuga, por lo que al parecer los oficiales accionaron sus armas en contra de este vehículo, resultando heridas las personas que viajaban y falleciendo una de las personas que iban en el vehículo. Luego de varias diligencias de investigación y bajo dirección funcional con el Ministerio Público, esta mañana se detuvo a los oficiales en su lugar de trabajo. Finalmente, los detenidos fueron presentados con un informe al Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.